Maldito sea el padre de Arta, tío, mirad lo que me ha hecho, me ha reventado la pierna Hoy mi madre ha capturado al jefe de los abusones y lo ha torturado en casa Los abusones han colado en nuestra casa para salvarlo Pero han caído en nuestra trampa Ahora veréis qué es lo que hemos hecho con ellos Esto es la venganza final Para el máximo squad, el caso es que mi padre está súper enfadado Y vamos a preguntarle a quien está trabajando porque está hablando con alguien ¿Quién tiene que llamar a alguien? ¿Cómo? Eh, papá, 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 papá Eh, ¿con quién estás hablando? Yo llamo a tus amigos ¿Cómo que a tus amigos? Para resolver este problema con tus abusones Ya, ya, papá, ¿pero qué les vas a hacer a los abusones? Ellos en el pasado se llamaron a nosotros Y en el pasado se llamaron a mí Yo no le doy una relación conmigo O sea que quieres hacerles una venganza a los abusones ¿Y estás llamando a quién? Mis amigos, ellos van rápido a resolver este problema Madre mía, chicos, unos amigos rusos de mi padre Esto no pinta nada bien Bueno, yo te dejo aquí, vale, con tus amigos y con todas estas cosas Chavales, 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 chavales Ya sabéis cómo son las cosas ahí Amigos de mi padre son así Gigantes rusos, han blan súper, súper, súper fuertes Quiere pegar a los malditos abusones Hoy se va a liar muchísimo Voy a avisar a todos Chavales Vais a flip para cómo escuchar a mi padre diciendo Que se va a vengar de los abusones Y a mandar a todos sus amigos rusos Vamos a reventar la cabeza En serio, ¿van a venir con un mundurazo de mercedes de estos negros a eso? Por ellos, cumpla banda, ¿sabes? Nos vamos a reventar Y si se lo decimos a Natalia ya A ver, hemos reaccionado absolutamente a todos los chicos Así que vamos a ver cómo reacciona una chica, ¿no? Vale, vamos ¡Suscribiros, chicos! ¡Suscribiros y darle a... ¡NATALIA! 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 El caso es que mi padre ha llamado a todos sus amigos rusos Y van a reventar unos abusones A reventarle la cabeza ¡VAMOS A REVENTARLE LA CABEZA! ¡OLE! 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 ¿Eso? ¡Aja! ¡Sorpresa! ¡Para esto! ¡Y ese tom, Natalia, ¿de dónde lo ha sacado? ¡Ya sabes, chicos, chicos, que hace justamente 3 días salieron a los nuevos super me ha gustado este diseño Que está tanto en rosa, azul y negro Y el del super unicornio que también está en rosa, azul y negro Les traes en la primera línea de descripción correr, Maximo Squad Porque se está agotando super mega ultra rápido ¡Bueno, chicos, venidos! ¡VAMOS CON MI PADRE! ¡A MATAR! ¡PAPA, TE HE TRAIDO MIS MADITOS AMIGOS PARA QUE TAMBIÉN CON TUS AMIGOS RUSOS POS LOS REVENTEMOS! YOL? 31 32 32 37 38 38 39 40 40 40 41 41 41 42 41 Venidos, 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 chicos, venidos, venidos El caso es el siguiente Que les hagamos una emboscada en el bosque Y que capturemos al jefe, a la Alexiva Vale Que lo traigamos aquí a casa Y que obviamente sus compañeros se van a querer colar en casa para rescatarle, ¿no? Pues ahí es cuando les vamos a pegar Una guerra entre todos Vale, esto no ha sido muy buena idea, ¿no? No, creo que no, mi padre creo que lo está mirando un poco raro Con la derecha o con la izquierda Bueno, con esto ¡Vamos, equipo! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! ¡Vamos, a la derecha o a la izquierda! ¡Ay, ay! ¡Tap! Ustedes son 5 minutos para encontrar algún оружio ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos, vamos, vamos! Chicos, ¿estáis? ¿Hasta dónde estás? Está ahí en la sala de las máquinas y todas esas cosas que son importantes para el funcionamiento de una casa Y aquí tenemos varias, pero que varias cosas Puedo coger esta bandita Esta ladradora ¿Pero dónde voy a chupar esto? ¿Si tengo que correr? Vale, pues ahora es mi turno Lo único que no sé exactamente qué coger Podría coger uno de estos libros porque está padrón Y duele mucho Pero no me va a servir Así que sígueme, sígueme Que podría coger también algo por aquí de la nevera No, de la nevera no Vale, yo voy a ir para arriba Es decir, es un arma súper, pero que súper potente para matar a esos malditos abusones Así que estoy pensando bien y creo que Arta en su habitación tiene el arma más tocha de toda la casa Y no, no es un arma que dispare ni nada de eso Pero creo que aquí dentro de estos armarios Creo que aquí dentro Está escondida La palanca definitiva También puedo coger unas bridas Pues para lanzarle las manos y que no se muevan Pero va a ser complicado pillarles ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde lo he dejado? Es que tengo muy mala memoria, ¿sabes? A ver Por aquí tampoco Por aquí tampoco Oh vaya, oh vaya Por ahí tampoco Vamos a ir por el otro lado Sí, está aquí el bastón Algo de la habitación Tiene que ser algo Tengo de tener algo Lo tengo Lo tengo Sí, tío Ahora sí un maldito cinturón Que te pillo y te reviento A ver quién pasa por aquí Y si se pone tonto Le pongo aquí la cabeza y hago Y me lo cargo Pero yo creo que lo más efectivo va a ser la escoba En la cara Les va a dar un asco de la parra Aparte se puede utilizar de lanzar y tirarlo hacia su cabeza O sea que yo me quedo con la escoba Сейчас эти hooliganes узнают por qué es la escoba Они узнают, que nuestra команда es la más fuerte y la mejor Y ellos nunca nunca van a ir aquí Saben aquí la дорогa ¡Cuidado! ¿Qué están al bosque? No sabemos dónde están, ¿qué hacemos papá? Nada bien pues bañís Es verdad, nos tenemos que llamar y nos tenemos que quitar en el bosque Vale, vale, vale Tú llegas aquí papá, veníos conmigo Pues chicos, llamar a Buzón chungo Eh, se va a cagar chavales, se va a cagar Vamos a ver, eh, tú a Buzón Eh, ¿qué te pasa? ¡Payaso, payaso! Que es muy chulo Que somos unos matados Pues si somos tan matados, en 10 minutos Te queremos a ti y a todo el resto De los abusones en el bosque Vale, vamos a reventar, ya veré Mira, vamos a quedar ahí y literalmente Nos vamos a pegar de malditas leches Como ahí no viene la policía Pues ahí vais a flipar, os vais a enterar Sí, ¿te atreves a pelear o qué? Pues claro que nos atrevemos a pelear Venid aquí, pedapipas Te voy a meter la palanca por donde te quepa Venga, quedamos en 10 minutos Pringados Bien, 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 bien ¿Qué tanto ves? Vamos a reventar Vale, vamos al bosque El bosque está justamente para ahí ¡Ribyata! ¡Raspredillaемся! ¡Venga! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos, vamos! Vale, papá, ¿nosotros qué hacemos? Vale, niña, ven Nos vamos a separar de esta gente Y vamos a ir a por los malditos abusones Vamos a subir por aquí para ganarles la altura Como en el Fortnite Me parece bien ¡Raspredillaемся! Vale, ya, pero ¿qué hacemos? Por si en la queriquilla se van a esconder por ahí ¿Nosotros qué hacemos? ¡Vamos! ¡Vamos! No puedo hacer esas cosas, Natalia, por favor Vale, chicos Nosotros vamos a ocupar la posición suroeste del bosque ¡Vamos! 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 Es bastante fuerte, así que yo no me pelearía mucho con él Sí, sí, yo le voy a clavar esto a la ishiva A ver dónde pueden estar Porque es que ya os digo que el bosque es gigante literalmente Mirad por aquí, por aquí, por aquí, por allí Es literalmente enorme Así que Dijevé Vamos a ir con cuidado Porque recordemos que somos dos y ellos son cuatro ¿Dónde están? ¿Dónde están? ¿Dónde están? Ahora están apareciendo ¿Qué? ¿Has metido esto, bro? ¡Padre mía! ¿A saber dónde se han metido estos? No está igual Padre, le hemos metido un headshot ¡Pues solo! Es que a nadie se lo entiende, bro Que parece que me está echando mal de ojo, tío A saber que nos está diciendo La han metido una, bro Es que... Yo creo que... La cabeza por lo menos Mínimo Y yo creo que si lo encuentro, me lo encuentro así, tío Tío, tío, así como un zombi, ¿sabes? Es que son más tontos todos Madre mía Están viniendo Están viniendo, pero creo que están viniendo Desde el fondo del bosque Por aquí no están viniendo Así que tienen que estar viniendo justamente por ahí Si escuchamos cualquier tipo de gritos, salimos, ¿vale, Natalia? A por ello, ¿eh? Cállate, 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 cállate No, no es hora de bromas Silencio Cállate, están ahí abajo, están ahí abajo todos los abusones Tío, tonto, es que parece que va en la excursión del colegio Si, parece unos niños pera, ¿eh? Porque creo que se esconde ahí Y el padre de arte el cuerpo sale Y le reventamos Vale, hay que coger a Elisiba, acuérdate Con un tío ¿Sabes dónde nos sale? No sé, ¿sabes dónde se han metido? Es que era... ¡Ostia! 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 ¡Vamos! 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 ¡A por ellos! 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 ¡Vamos tarde! ¡Vamos tarde! ¡Vamos tarde! ¡Vamos! 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 ¡A por ellos! ¡A por ellos! ¡Payasos! 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 ¡Kamen! ¡Malditos cerdo! ¡Malditos cerdo! ¡Ay! ¡Nosotros ¿quién? ¡Payasos! ¡Venir aquí! ¡¡Va a cazar a por ellos! ¡Sorre! ¡Payasos! ¡Ven aquí! ¡Pégale! 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 ¡Toma! ¡Pégale! ¡Pírales! ¡Tírales la escova! ¡El padre! ¡El padre! por aquí. Venga. Ahora te quejas mucho, eh, rata. Venga. ¿Ahora qué? ¿Qué? A mi chico, me voy a matar. Lola, tira eso. Hola, hola. Naga, naga, naga. Hola, hola, hola. Que tiene piedras. Hola, hola, hola. Toma en la cabeza. Hola, a mi chico, corre. Vamos a correr. ¿Qué, Abusón? Abusón. Te hemos capturado y tu equipo ha salido corriendo, eh. ¿Te vais a dejar ya en paz o qué? A ver, es que me lo dejas que me lo voy a poner yo. Sí. Ay, sí. Ay, qué guapo. Hola, a mi chico, me queda. Abusón líder, eh. Ven, payaso. Ven. ¿Qué? ¿Os gusta esto, no? Cogiéndome. ¿Os gusta mi nueva gorra o no? ¿Qué, perillita? Déjame. Y tus amiguitos, ahora están valientes, eh. Pero no me rompas el pantalón. El reloj este qué, eh. Está guapo, está guapo. Está chulo, eh. El reloj este, eh. Joder, tío, se han quedado a Alex Iba. No puede ser. Se han pillado al líder, tío, del team. ¿Qué hacemos ahora, tío? Es que... Volvemos, es que tienen armas, no podemos... ¿Tienen armas? ¿Qué hace? ¿Qué hace con una guadaña, tío? ¿Qué hace con una guadaña? Yo no sé, no sé, no sé, he pillado la escoba, pero me venía con... Encima, no sé quién. Me ha empujado, me ha hecho daño, tío. Es que no podíamos hacer nada, era imposible. Eran un montón con armas. ¿Y ahora qué? ¿Cómo vamos a recuperar a Alex Iba, tío? No, no, escúchame. Ellos que han hecho, han venido por delante y por detrás. Por detrás esos de ratas, esos de perros. Te vamos a dejar calvo, chaval. ¡No! Calvo, eh. Calvo, calvo, eh. A ver si me robas otra vez. Tener huevos, tener huevos a dejarme calvo. Así que nada, chavales, vamos a intentar recuperar a Alex Iba. Bueno, es que intentarnos, lo vamos a hacer y le vamos a dar una paliza a todos estos ya. ¡Qué rabia el gordo es! Es que ya estoy encima ni rabia, tío. ¿Qué hacen empujándome? ¡Tira, tira! ¡Que me deje! ¡Pasa, pasa, pasa! ¡Que no entiendes! ¡Olé, olé, olé, olé! ¡Olé, olé, olé, olé! ¡Olé, olé, olé, olé! ¡Seguí cantando! ¡Ya! ¡Que me deje! Pues ahora te vas a sentar en la silla de la tortura y vas a flipar. ¡Que te calles! Mira, y te vas a casar que esto es cómodo. ¡Venga, siéntate! ¡La silla de la tortura, Alex Iba! ¡Cállate, cállate! ¿Qué, Alex Iba, qué? ¡Pero quítame esto! ¡Que te calles! ¿Vas a cantar o no? ¡No, no voy a decir nada! ¡No! ¡No, un poquito! ¡Que no me deje! ¡Vale, para! ¡Para, para, para! ¡No, no! ¡No, no, no! ¡Vale, vale! ¡Ya está, ya está, ya está! ¡Pues va! Hasta novieleis. Te dice... Novieleis. Aéjim ya, saimus. Vale, ¿qué ha dicho? Que nos vayamos, creo que me ha dicho. ¿Qué dice? ¡Iros a las puertas! Pues nada, papá. Te vamos a dejar. Yo y Natalia también nos vamos a ir, chaval. Vas a quedarte solo con mi padre. Y porque mi suegri nos echa. ¡Déjadme! Sabrás lo que es que una mujer estoy cobrando contigo, ¿vale? Natalia, vámonos. Vamos a dejar a mi padre tranquilo que hable con este pringao. Vale, creo que están viniendo porque los estoy escuchando, así que con cuidado que no me vean. Vale, sí, creo que sí. A ver, asume la cámara. Vale, sí, 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 el plan está siendo genial. Vale, yo voy a dejarles que se cuelen, me voy a esconder y voy a avisar a Arta. Los vamos a pillar y los vamos a reventar. ¡Corre! Vale, el padre de Arta, el sargento, me ha dicho que baje para abajo a esta puerta. Así que tengo que vigilar por si entra un abusón, hacerle... ¡Pim! ¡Pim! Ya verás, como entre uno lo voy a reventar. Y yo mientras tanto voy a relajarme y voy a jugar con una partida de Stambleguys con mi super skin de Unicornio, ya que, bueno, ya ha salido del máximo. Unicornio pues también vamos a jugar con el Unicornio hasta en Belguys. Pero como siempre he jugado en la maldita cama, hoy no vamos a jugar en la cama. Hoy vamos a jugar de pie. A ver si realmente puedo ganar en este pedazo de mapa de pie. Buah, chavales, está bastante chulo porque creo que hay gente bastante, pero bastante buena. Pero no pasa nada porque ya sabéis que Arta siempre gana. Vamos a empezar a comentar como si fuéramos un comentarista jugando al fútbol. Ahí va Arta, se pone en primer lugar, se pone en primer lugar. No sé, ahora está en tercer lugar. Ahora salta. De repente a Arta le viene la barra, casi le da la barra. ¡Ay, ay, ay! ¡Qué esquivación! ¡Qué esquivación de Arta! ¡Como se desliza! ¡Parece un maldito pingüino y no un unicornio! ¡Se impulsa con el nitro! ¡Le da una hostia! ¡Le da otra hostia! ¡Como se caiga! ¡Se cabrea! ¡Me cago en la leche! No puede ser, no puede ser, no puede ser, chavales, no puede ser, chavales, no puede ser, chavales. Me voy a cabrar muchísimo. Me voy a cabrar muchísimo, me voy a cabrar muchísimo, como no me clasifique. Soy una basura. No, no puede ser, no puede ser, no puede ser, no puede ser, chavales. ¡Chavales, chavales, chavales! ¡Vale! ¡Menos mal! El número 14 me he clasificado. Hay gente muy buena, ¿eh? ¿Tú qué haces? ¿Qué influyes aquí? ¿Qué pintas? ¿No pintas nada aquí? ¿Cómo estás? ¿Qué pintas? ¿No pintas nada aquí? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Qué te caes ya? ¿Qué no sabes ni hablar español? ¡Déjame! ¡Vete fuera! ¿Qué te crees? ¡No! ¿Qué te crees? ¿Qué te crees? ¡Vamos, tira! ¡Vamos, tira! ¿Qué te dentro? ¡Aparta más! ¡Qué pesado! ¡El perro y el amo! ¡Aparta! ¡Madre mía! ¡Sal, sal, sal! ¡Sal, hombre! ¡Venga! ¡Tú te quedas aquí! ¡Mira, mira! ¡Ahí está! ¡Ahí viene! ¡Vale, vale! ¡Shh! ¡Se está colando! A ver si no me pillaron. Me voy a esconder en plan armadillo. Así, así no me ve. Vale, vale. Mirando, mirando, mirando. Está entrando, está entrando. Vale, vale. ¿Qué hago? ¿Qué hago? ¡A igual que seas el padre de Arta! Que nosotros somos los mejores. Que somos el Tindayamos. Nunca perdemos a nadie. ¡Muy sín! ¡Nos ha hecho un poco de la ley! ¡Muy sín! ¡Nos ha hecho un poco de la ley! ¡Muy sín! ¡Nos ha hecho un poco de la ley! ¡Nos ha hecho un poco de la ley! ¡Que yo también soy legal! ¡Y que tu hijo es un cerdo! ¡Que nos deben mucho dinero! ¿Qué te decís? ¡¿Para mi hijo? ¡¿Qué haces así tanto con las manos?! ¡Que me estás poniendo nervioso ya! ¡Ay, ay, ay! ¡Muy sín! Bueno, chicos, tenemos que hacerlo demasiado bien. Y no chocarnos ni una vez. Si no, no nos clasificamos. O sea, 100%. O sea, no puedo chocarme. ¡Aparta! ¡Aparta, maldito cerdo! Vale, se ha caído. Perfecto. Lo he empujado. ¡Lo he empujado, chicos! ¡Olé! 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 ¡A la final! ¡Ya no quiero verte en este lugar! ¡Que tú nunca te has llegado a venir aquí! ¡Que me da igual lo que quieras! ¡Que no te voy a decir nada! ¡Tada esto para ti va a terminar muy bien! ¡Venga, pégame! ¡Pégame si te atreves! ¡Y la final va a ser justamente en el de mamá, chicos! ¡Ohhh! ¡Vale, chavales, chavales! ¿Qué está pasando? Esto es la final de esta pelvice. Ahora me contáis, ¿vale? ¡Vale! ¡Adiós! ¡Un segundo y un segundo y un segundo! ¡Un segundo y un segundo y un segundo! ¡Un segundo y un segundo y un segundo y un segundo! ¡Hacernos muy bien! ¡Odio este mapa! ¡Odio este mapa! ¡Odio este mapa! ¡Odio este mapa! ¡Pero a niveles! ¡Este lo he sido parecido! ¡Lo odio muchísimo, chicos! Por aquí... ¡Qué bien que voy, chavales! ¡Qué bien que lo estoy haciendo! ¡De camión en camión! ¡No! ¡Solo tengo que aguantar y que los demás se caigan y ya está! ¡Pues vas a caerte, brincao! ¡Ey! 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 me recuerda a los tops del unicornio ahora el chaval salta ese al naranja que es pequeño juegatela meter un rayo no lo es optando que yo estoy haciendo por favor por favor que se caiga ya los demás tíos huye ha perdido ha dicho que este maldito conejo me acaba de reventar bueno lo que te vamos a contar que hemos visto a los abusones y tenemos que ver a tu padre ya están aquí ya los abusones vamos 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 perfecto el plan es genial ya está papá si ya se te abusó nos añadió un redome ya o sea que están en la casa no sé dónde están pero yo me voy a estudiar justamente ¡Dé, me voy a poner! ¡Yo! ¡Nag 시간, dónde estás? ¡Aquí, aquí! ¡Por神! ¡Yo no estoy aquí, tío! En cuanto vengan los reventamos pero al máximo ¡Déme las sus casas! ¡Madre mía me lo he apuñado durante mis padres! ¡Que se va! ¡Que se va la locura! ¡Que se van! ¡Que se vayan! ¡Metamos la leche! ¡Fuera! ¡Y no volváis! ¡Se han escapado! ¡Metamos la leche, tío! ¡Vaya mierda! ¡Esta le hemos hecho! ¡Vuelvan a venir! ¡Porque seguro que vuelven a venir! ¡Les voy a clamar esto en la maldita cabeza!